Cuando tienes puntería Cuando vas al estadio Yo disfrutando de la vid Cuando limpian los vidrios Cuando andas en el after Cuando sales con tu mamá Pero la tienes que chocar Cuando ya está bien caro todo Mami es 15 baros la coca ¿15 baros la coca? Mejor pongo tus 875 pesos y compro una en julio Cuando te echan luz Tu compa el matraca Cuando llegue el de las flores Cuando sacan los prohibidos ¿Me electrocutaste Pedrito? Pedrito, me electrocutaste Me electrocutaste Cuando sabes boxear Disculpen, no tengo efectivo Pero tengo la factura de mi auto Nadie debe de meterse al ring sin saber boxear Él sabe que boxeo Cuando vas a las maquinitas ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no caraco Pero ganábamos más dinero Que podíamos estar Final inesperado Mi proyecto fue hacer una cerveza de jengibre Y esto fue lo que pasó Cuando te invitan al boliche Nadie en tu compa la primera vez que va al boliche Agarren vuelos y las quieren tumbar atrás Lo que escuchas en la calle Es que tengo cáncer Digo que la otra vez me he hecho una cacota Si me desgarré la Cuando te pintan la cara ¿Y a las hormigas les dará dolor de hormiga? Ay, tengo hambre Sí Me va a traicionar por la espalda Cuando empiece el calorón Me acabo de medir la ropa de calor Nada más me quedaron las chanclas Cuando se te mueve el piso 4, 5, 6, 7, 8 Tu papá cocinando Cuando te invitan a la reta No viste cómo sacó Con las dos manos y sin mover los pies Cuando te haces unos taquitos No, pero los tacos En Guadalajara me los echaron de lonche No me los tacos No me los dejaron la valentina Esto me lo enseñó mi vieja Dorado sabe más bueno en el aceite Cuando te llevan a cenar Sabe lo duro que trabajo yo para alimentar este caimán Cuando cambias de look De la valvería Bonito y bello Nuevecito de paquete Las percusiones en mi país Las necesidades de los hombres Cuando sales de peda con tu papá Cuando te gustan las caguamas Tu compa el mecánico Motor Ford de 25 Es un motor de los viejos ¿Y la pila de cuántos? Es de la pila nueva Borro ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? 50 a 5 ¿Y velocidades? 28 Cuando juegas con tu compa Van a decir Ese chavo azul Es muy inclusivo porque anda jugando con una Los taqueros en mi país No estén fregando Hagan fila Porque si no hacen fila Yo no voy a servir tacos Yo no quiero andar batallando con gente Ya les dije Hagan la fila para allá Si no No voy a servir tacos Más Así que hagan caso Por favor Es que así les voy a decir Ahorita que llegue la gente Si se pone muy batallosa Pues porque no se me ha hecho Cuando te quedas dormidillo Cuando te echas un brindis Hoy vamos a brindar Por él Por mi familia Por Juanito Y por Kima Cuando molestas a tu mamá Cuando tu compa es el mesero Me cero Voy a venir por favor Váyanse en la Me cero Se puede ir a la Excelente servicio Cuando tiras un golpe Le deseamos toda la bendición del mundo Vaya con Dios Cuando grabas en el estadio Cuando vas al tianguis ¿Qué precio el volantito amigo? ¿Cuánto te gusta? Este 800 pesos ¿Puedo ver? Sí Híjole Sí me interesa Pero lo que pasa es que No traigo efectivo No No te preocupes No traigo tarjeta Híjole Tampoco traigo tarjeta Los antros en mi país Cuando sales con tus compas Hola amor Oye En la noche voy a salir con mis amigos ¿Ok? Cuando quieres grabar en la carretera Cuando no llega tu amiga Mira Un peluche Mira Fanny Un peluche Me lo encontré aquí Tirado Pero Pero ¿Qué hace un peluche tirado en un parque? No entiendo Porque ¿Qué tal que sea una bomba? Yo que sé Ya llega El camión de Marta Cuando te dan una sorpresa Que quiero un cuaderno para No 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 La playera oficial del Cruz Azul Federica Cuando eres fan de Star Wars Se llama alcohol milenario No es ninguna nada espacial Valery Tranquilízate ya Cuando sí te quieren Para que vean a mi compa Este sí lo quieren Tortillas hechas a mano En forma de corazón Mira Compa ¿Cómo se llama tu vieja? Juliana 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 te felicito Eso es amor Cuando sales de la barber Llegué de la barbería Bonito y bello Cuando se enoja el guía Más fresco Porque si le da el sol Pues obvio que se calienta la madera El tequila se evapora Entre más fresco esté Menos consumo de tequila Entonces aquí hay tequila ¿Todos estos tequilas? Claro que no Esto es cabezadito Si fuera petróleo Estuvieramos en una petrolería Cuando eres chismoso Soy chismoso Claro que me gusta meterme en lo que no me importa Soy chismoso Obviamente te voy a preguntar ¿Quién es? Mientras estás en una llamada Soy chismoso No me puedes decir Luego te cuento Porque yo ya quiero saber Y no puedo andar con la duda Soy chismoso En el trabajo ya me sé los problemas de todos Soy chismoso Cuando escucho un ruido de fuera Me gusta espiar por la ventana Soy chismoso No me puedes interrumpir Mientras escucho conversaciones ajenas Que te blanche un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelgue un coro Que te parta un rayo Que te grite en fea Que ya sé Los ADN La 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 Los ADN La 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 la